Miren, han anunciado los choferes del Concho de Santiago, el transporte público de Santiago, un aumento por cuatro días a cinco pesos más, porque ese es, según ellos, su doble sueldo. Yo recuerdo que una vez era por dos días, ya va por cuatro, era dos días, creo que 22 y 23, o 23 y 24, que le subían los cinco pesos o un poquito más al transporte público. Esta vez son cuatro días y le van a aumentar al pasaje cinco pesos. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Treinta pesos, ahora serán treinta y cinco por cuatro días, que no sé cuáles serán esos días. Vamos a oír a Gervasio de la Rosa que da su explicación. Adelante, Carlitos. Mira, nosotros realmente, con lo que han sido los aumentos de lo que es el GLP, que es el que más se está usando ahora, el gobierno le aumentó cinco y después dos pesos. En esta semana lo dejó al mismo nivel. No sabemos la que viene, aspiramos a que la que venga el gobierno pueda bajarla. Por ahora, nosotros lo que hemos aprobado para el pasajero, los días 21, 22, 23 y 24, hemos aumentado, le hemos dicho, cinco pesos en el aumento del pasajero, a opción de que el pasajero lo dé no obligatorio, no es obligatorio. Eso es para el asunto de la vida. Y aspiramos a que en esta semana el gobierno pueda bajar lo que es el GLP, porque si sigue subiendo las cosas serían otras. Claro, que la gran mayoría de los choferes, los dirigentes, están aspirando a un aumento. Nosotros no tenemos frenado porque realmente no es el momento preciso. Pero vamos a esperar en el transcurso de la semana que viene, a ver, hasta dónde va a llegar la situación con el GLP. Aspiramos a que el Cristina Binader y Tobiso no, por lo menos nos den de Navidad la rebaja de lo que es el GLP, que es lo que nosotros estamos esperando durante el transcurso ya de los días que quedan de diciembre, para que el chofer no pueda tener una carga demasiado fuerte porque el GLP está muy caro. Pero hasta ahora la mantenemos aprobada por la federación. Mientras tanto es 21, 22, 23 y 24. ¿Cuatro días? Cuatro días solamente para ver la situación. Esa es para la Navidad del chofeo, usted sabe que el chofeo trabaja un día sí y un día no. Bueno, pues el 21, el 22, el 23 y el 24, prepárense los que toman el transporte público de Santiago, van a pagar cinco pesos más, pónganle su presupuesto, porque si usted coge cuatro o tres o dos conchos, vehículos de transporte, ya usted sabe que ahí hay un dinerito extra. Y si usted lo multiplica por los cuatro días, se le va un pedacito de más de lo que usted va a recibir. Pero ahí está informada la población a través de nuestro espacio. Señores, ¿qué le pasó a Joe Everas, el artista famoso de la bachata Joe Everas? El de la pared, ¿verdad? El del molde, el tema del molde me encanta a mí, que rompieron el molde con que te hicieron, con que hicieron tu persona. Joe Everas afirma que todo está en orden tras sufrir problemas cardíacos durante una presentación. Hay unas imágenes por ahí, Carlitos, pero antes de poner las imágenes, yo estoy preocupado, yo siento una alta incidencia de personas sufriendo de la presión, que se le está subiendo la presión, con problemas cardíacos, personas que quizás tenían situaciones de la presión, pero ahora se le ha elevado las veces que se sienten mal. El estrés podrá ser, dice Meño, pero también yo pienso más allá y yo no sé, que a veces uno, y los pensamientos son libres, puede pensar que, cuidado con estas vacunas, me atrevo a pensar. Saludos, hola. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. ¿Sabes quién me ha? No, no. Ah, sí, ya sí. Miguel Frías, hermano. Sí, sí, sí. Miguel Frías, una Navidad con una avalancha, pero estamos aquí, vivos. Mucho trabajo, Mota. Sí, mucho trabajo, pero ya desde hoy como que ha venido cierta tranquilidad. Pero me dio una buena respuesta, me dio una buena respuesta, que es mucho trabajo. Sí, para que sepa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Cuéntanos. He ido mejorando, Mota, gracias. Gracias, señor. Mota, tú eres uno de los especialistas, cardiólogos. Sí. Andan los impactos a la luz del día. Bueno. Pero 20 jóvenes, un muchacho amigo de mi familia con 26 años, Mota, le dio un impacto y murió al instante. Ay, señor. 20 jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Qué están ellos recomendando, Mota? ¿Qué están recomendando? Bueno, hacer ejercicio. Bueno. Yo he visto hasta atletas que le ha dado infarto y esto. Es increíble. Claro, con esto no quiero decir que el ejercicio no sea importante. Pero... Ver saludable. Sí, sí, claro. Eso es lo mejor. La mejor medicina es el ejercicio, es verdad. Y a tomar mucha agua. Pero mucha agua. Sí, sí, sí. Hay que hidratarse. Hidratarse. La pasaría en Mota. Muy bien. Gracias, Miguel Frías, por hacer contacto con nosotros. Bueno, a mi hermano Miguel Rivas, desde España, le devolveré la llamada. Estoy en el aire. Mi gran hermano y amigo, Miguel Rivas. Oye, amigo de infancia, donde nos criamos. Amigo del colegio. Y amigo de adultos. O sea, amigos de la vida entera. O sea, que Miguel Rivas estará en contacto contigo cuando salga del aire a las seis y piquito. Seis y pico. Así que, gracias, Miguel. Bueno, aquí hay un mensaje de texto. Dice, buenas tardes, bendiciones. No sé cómo en el país es esta ley. Personas duran 30 años trabajando. Y es problema conseguir una pensión. Sin embargo, los políticos duran cuatro años con botellas. Y tienen una pensión inmediatamente, salen del poder. Eso es un abuso. Ay, qué paisito este. Dice el amigo que escribe. Bueno, parece ser, sí, de fuera del país, por el dígito que he podido observar. Bueno, prisión preventiva, 18 meses para cincos del grupo de la operación Coral 5G. Los militares que están involucrados en esta situación de la prisión preventiva. Ahora se ha decidido para esos militares hechos que supuestamente de corrupción han sido acusados estos señores militares de nuestro país. Imagínense ustedes, si esto se llega a probar en un tribunal, porque hay que probar estas acusaciones, entonces, ¿qué vamos a sentir los ciudadanos comunes y corrientes? Que ni siquiera en los estamentos militares, policiales y de seguridad del Estado se puede creer. Bueno, eso es el mensaje, pero vamos a esperar porque no han sido condenados. Y quien no ha sido condenado tiene el derecho a que usted dude de si es o no es culpable.